la placa dentro de la nevera para que se quita y para que no se diera cuenta de que tenía aquí su placa yo creo que Jesús que viene de esta asociación que ha hecho un trabajo increíble por la feria de la línea que se lo han reconocido hasta la oposición y todos los nidenses y creo que es el que se merece de verdad un premio turronero de oro que es que vamos a hacer gracias Jesús Villalza y en este premio bien mejor que presentarlo bien mejor que presentarlo que Manoli su señora madre que se lo tiene que entregar Jesús es hijo único uno que tuvo la madre tuvo bastante pero tiene un montón de hermanos aquí en la asociación Turi Turi y desde aquí es lo que quiero que todos intenten bueno bueno yo creo que este premio no es solamente mío es un premio de todo porque siempre hemos visto equipo pues nada agradecer la verdad que ha sido una gran sorpresa yo agradecí independientemente a las autoridades que están aquí competentes aparte que son amigos míos de toda la vida ¿no? y nada ¿qué voy a decir? y nada Alfonso he enseñado la playa pero no con mi nombre que espero que esto sea un comienzo y que sigamos muchísimos años más ¿no? así que es la verdad que la teoría de historia pues me viene desde hace muchísimos años desde los 14 años que llevo en lo que es la Osteria ¿no? con montaje de casetas después conocí al que es más o menos mi hermano voy a insultar un poquito porque yo el protocolo yo no lo tengo cuando allá mi hermano putativo ¿eh? de que nos encontramos por el camino llevamos tantísimos años juntos y queremos seguir que los linenses sigan siendo felices aquí en el Turi 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 no hay casetas más líneas que esta hoy por hoy hoy por hoy muchísimas gracias Turi 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 los de la línea están aquí Cori Turi Turi los de la línea estamos aquí tenemos un despezo tenemos un despezo tenemos un despezo nos gustaba casi 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 los de la línea los de la línea casi 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 los de la línea estamos aquí y hay una palabra que decir